Bueno, ya le recibimos a nuestros nuevos invitados en este bloque para hablar con los alumnos de la Facultad Politécnica de la UNA sobre una actividad que ya es, diríamos, anual para ellos, ya es una tradición y van a estar hablando de eso, ¿verdad? Le recibimos a Josué Pereira, a Tadeo Molinas y a Fátima Martínez. Josué, o primeramente la dama, ¿cómo? Sí, Fátima. Primeramente la dama, ¿verdad? Fátima Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por la presencia. Gracias por la invitación. Bueno, venimos para hacer la invitación a nuestro evento, uno de los más importantes de la Facultad, que sería la TIC, la Exposición de Ciencias Tecnológicas. Exposición de Ciencias Tecnológicas. Exposición de Ciencias Tecnológicas y Ciencias. Sí, exactamente, me equivoqué, lo siento. Bueno, esta actividad, ¿cómo se dice? Es tradicional, ¿verdad? Tradicional. Cada año se realiza. Es tradicional en la UNA y nosotros en la Selector de la Vida, que estamos implementando desde el año pasado. Bueno, vamos a saludar a Tadeo formalmente, ¿verdad? Tadeo Molina, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Nosotros estamos queriendo implementar, o sea, que invitarle a la gente, a la TIC, que es la Exposición Tecnológica y Científica, como ya dijo Fátima. Estoy muy nervioso, pero no. Vamos a hacer un curso de, rápidamente, curso de oratoria acá. Es bueno eso, es bueno, ¿verdad? Este es el maletrado que le va a tocar la tercera oportunidad recién para entrar, ¿verdad? Siempre, siempre cuesta la primera vez. Eso, ¿qué? La primera vez. Respirale. Tienes cinco segundos, ¿verdad? Respira. Estamos haciendo, yo fui también docente de oratoria, así que ahora vamos a probar. Es como si fuera que no empezó todo el programa. ¿Qué tal, Tadeo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Y lo que iba a comentarles es que la TIC se hace en conmemoración a la Fundación de la UNA, que es el 24 de septiembre. Y por eso cada año se está haciendo esta actividad. Cada año, ¿verdad? La más grande que organiza la política en el CAC. ¿Y qué tal ahora tu participación? ¿Ya pasó el noviosismo? Sí, ya pasó. Bueno, ahí está. Fácil, fácil, ¿eh? Fácil. Sí, bueno. José Pereira, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación otra vez. Este evento realmente se va a tratar de, bueno, justamente este año vamos a implementar cuatro charlas en las que mi compañera está más interiorizada porque estamos divididos en comités. Sí. Y, bueno, así siendo más un resumen, vamos a tener el jueves 4 de octubre, vamos a estar todo el día prácticamente desde las 8 hasta las 6 con charlas y también vamos a estar teniendo stands. En los stands queremos poner algunas de las carreras que la Facultad Politécnica tiene. La Facultad Politécnica tiene 14 carreras. 14 carreras. 14 carreras. Y Obvio justamente tiene una de las que estábamos que es la Ciencia de Ciencia Informática, el CIC. Y, pero más queremos promocionar en la Facultad, eso es nuestro fin, para todo público. Para todo público es totalmente gratuito. Así que queremos enfocarnos, prácticamente queremos enfocarnos en los jóvenes, en los colegios para que puedan también ver y mirar lo que nos... Es como una expo, como si de las carreras, de las distintas carreras, especialidades que ofrece la Facultad Politécnica. Una verdad que se vaya a elegir, ustedes también ahí van a contarles su experiencia como alumnos. Sí, sí, así mismo. Y especialmente queremos que vean lo que estamos haciendo en los pequeños stands que vamos a poner. Vamos a tener unos cuantos stands para que miren los jóvenes. Bien dinámico va a ser todo como para que no se aburran. Justamente también las charlas están enfocadas en lo más dinámico que se pueda para que justamente les entretengan. Les atraiga, les atraiga, ¿verdad? Bueno, Fátima, vos estás encarada, ¿cómo qué decías? Yo soy la encargada de gestionar con la prensa para poder llegar a la gente. Poder no solamente invitarles de forma así, llevándoles notas a través de los colegios, sino que ahora sabemos que la tecnología ha avanzado bastante. Entonces... Y por eso nosotros estamos con un sistema online, ¿verdad? Exactamente. Vos sabés que todo el mundo, ¿qué es que online? Nadie te va a ver. Me decían, ¿verdad? Nadie, pero ahora se está aprendiendo la gente. Ustedes los jóvenes también llegaron. Ustedes vieron la programación y se comunicaron y con mucho gusto acá estamos, ¿verdad? Hoy día, gracias a la tecnología. Ustedes lo que quieren implementar es eso, ¿verdad? El buen uso. El buen uso, ya que nuestra carrera va luego relacionada con la tecnología. Y sería buenísimo que la gente participe, más los alumnos de las facultades y los colegios. ¿Ellas son compañeras? Son compañeras. Y tienen que entrar, ¿verdad? Se hacen la osa, se hacen ya la vivita y tienen que entrar acá por lo menos para sentarse y escuchar lo que están diciendo los compañeros, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero desde bien temprano estaban en el medio de arriba, como se dice, con el compañero Luis González. O sea, están abarcando todos los medios. Y tratando de poder abarcar todos los medios. Qué bueno, jóvenes, realmente, porque con esto ustedes demuestran que le quieren a su facultad las carreras porque se apoderan también de todo esto. Y son ustedes los que se encaran de socializar y atraer a los jóvenes. Porque estábamos hablando, ustedes estaban escuchando que estábamos hablando con la autoridad de la Facultad de Ciencias y Tecnología de que son carreras muy técnicas, muy difíciles, al igual que ustedes. Cuéntenos sus experiencias. O sea, ¿es tan difícil seguir estas carreras? En realidad, no es tan difícil. Es como toda carrera requiere un poco de esfuerzo, ¿verdad? Capaz un poquito más, capaz un poquito menos. En realidad, yo no quiero jugar otras carreras, porque cada uno tiene un esfuerzo así mayor a un momento de la carrera, justamente. Pero hay un mito de la Facultad Politécnica, donde justamente dicen que no se puede no ingresar porque es muy difícil. Y justamente el año antepasado se arregló también un nuevo... Se modificó el examen de ingresos para que nosotros podamos, para que sea más fácil. Justamente nosotros ahora estamos en el tercer año de la carrera y somos la primera generación de la modificación del examen. O sea, se sensibilizó un poquito más, como se dice, el ingreso, pero no así. La permanencia y la salida, que es más exigente. Entiéndase la permanencia en cuanto a horas, cátedra, horario, la carga horaria. Y la salida, ¿ustedes hacen tesina o no? Sí, hacen. Hacen. O sea, en eso siempre se mantienen bien rigurosos. Sí, solamente el formato del examen de ingresos. Eso es lo que cambió para facilitar un poco a la gente, para que sea niña. Pero igual tenemos que esforzarnos para poder ingresar. Nada es imposible si uno no se esfuerza. Totalmente. Bueno, ¿cómo van a ser estas exposiciones, Fátima? Bueno, y tenemos pensado empezar a las ocho y media, hasta las once y media toda la mañana, o sea, prácticamente casi toda la mañana. Luego para tener un pequeño descanso y continuaremos a las una y media hasta las cinco y media. Cinco. Y después, a clase. ¿O no? ¿O va a ser...? Pues ya casamos nosotros antes. Sí. Están organizando todo el día. ¿Y todos los alumnos están metidos en esta organización? Exactamente. Todos los alumnos están metidos en esta organización. Están los directores, los funcionarios, los profesores también. Qué importante. ¿Vos sos alumno de qué carrera? En la institución de ciencia informática. Porque acá, en la una que a la política hay, en esta filial, estamos teniendo una carrera nomás. ¿Qué es? Y estamos, todos somos, estamos de la misma carrera. ¿Y las compañías que están ahí? También. También, también. Qué interesante. Repito, además, les felicito, jóvenes, porque están demostrando el cariño que tienen esta carrera. Y, por sobre todo, la facultad, encarga a los jóvenes que elijan esta carrera, ¿verdad? Lo que estamos hablando con nuestros anteriores invitados, justamente, es socializar. Queremos ser nexo entre los jóvenes y las autoridades educativas universitarias para que los alumnos que están en edad de terminar el colegio sepan ya qué carrera elegir. Y, por eso, tenemos que informar y socializar todas las carreras que hay en Coronel Oviedo. Porque Coronel Oviedo ya es una ciudad universitaria. Ustedes saben. Sí, ¿verdad? ¿En caso ustedes son de Coronel Oviedo? Sí, somos todos de Coronel Oviedo. Todos vetenses, ¿verdad? Pero seguramente sus compañeros están, que son de otras ciudades. Exacto, yo tengo una compañera que es de otra ciudad. De otra ciudad, que vienen, ¿verdad? Están cerca de casa y muchísimos alumnos tienen, sinceramente, hablando. Bueno, esto no va a tener costo nada, cero costo. Es gratuito. Totalmente gratuito. Gratuito. Ustedes van a estar con los folletos, trípticos, ofreciendo ahí, dando toda la información. Habrá charlas también para los... ¿Qué tipo de charlas, por ejemplo? Yo te voy a citar las charlas. Sí, por favor. Yo no me he programado cuatro. La primera es Programando Personas, se llama. Y son los métodos que utilizan las redes sociales para volvernos adictos a ellas. Y para que la gente se dé cuenta de cómo es lo que nos volvemos adictos a las redes sociales y para poder combatir eso. Que importante, ¿eh? ¿Y quién va a estar editando esta charla? Va a estar editando Jonathan Funes. Funes, un egresado de la Junta Politécnica allá en la central. ¿Viene de la capital del país? En la Politécnica somos muy unidos y todos nos ayudan entre todas las... Tienen tres sedes, que son Villarrica, por donde lo vieron y la central. Y la capital del país, ¿verdad? Sí. Y trabajan muy unidos. Sí, prácticamente nos ayudamos todos. Ellos tienen en otra fecha su epic, la próxima semana. Una semana después que nos trae nuestro evento. Y después está Villarrica también, que es tres días después otra vez. Del evento de la semana. O sea, hace una forma así, giran, ¿verdad? Sí, giran. Rotación. Y ellos vienen a otro evento con nosotros y después así nos alternamos, nos ayudamos todos. Ellos ponen también de lo suyo, ¿verdad? Justamente van a venir a ponerse están en el club de marketing. Aeronáutica y de informática de la central, van a venir a exhibir. Y eso va a ser bastante llamativo, como se dice para la gente de acá, de los jóvenes de Colombia y de lo Vida, ¿verdad? Sí. Que vean todas las carreras que ofrece esta universidad. Sí. Reiteramos la fecha, por favor, de inicio y duración. Sí, es el jueves 3 de octubre. A partir de las 8 hasta las 11 y media y desde las 1 y media hasta las 5 y media. ¿De un día? Un día, prácticamente. Un día. Y va a estar abierto para todo público, totalmente gratuito y nada, que le esperamos a toda la gente que se quiera animar a ver un poco sobre y aprender también por sobre todo, ¿verdad? Porque vamos, con esta charla, vamos a abarcar los temas más relevantes de hoy en día, ¿verdad? Tecnológicamente hablando. Claro. ¿Y cuáles son los temas más relevantes tecnológicamente hablando? A ver, alguien puede dar una pincelada, ¿cómo se dice? Un adelanto. Tecnológicamente, y bueno, vamos a demostrar cómo podemos aprender con la tecnología. Sí. Por ejemplo, los alumnos que van participando pueden acercarse a nosotros a preguntar a los que quieran saber las cosas que desean consultar y cosas así. Justamente otra charla va a hablar de Google Classroom, que es una aplicación, una plataforma que están implementando todos los profesores con sus estudiantes, que facilita mucho a la hora de hacer trabajos prácticos y eso. Es como un grupo de WhatsApp en donde le agregan a todos los estudiantes y de ahí hacen las gestiones. Esa charla va a estar haciendo Héctor Estigarría, que es el director de investigación de la Facultad de Ciencia y Tecnológica de la Junta. Es otra charla que tenemos programada para hacer. El señor es también egresado de la FP1. También, ¿verdad? O sea, ustedes están haciendo una buena utilización de todas aquellas personas quienes pasaron por esta casa de estudio, ¿verdad? Sí, 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 sí. Inclusive también tenemos otro invitado, ¿verdad? Pero nos enfocamos en los egresados justamente de nuestra casa de estudio para que nos puedan ayudar justamente en todo lo que aprendieron en el trayecto de la carrera justamente. Bueno, qué importante, jóvenes, repito una vez más, esto va a ser el próximo 3 de octubre. Se va a estar desarrollando esta muestra de todas las carreras y las facilidades que se tiene hoy en día de estudiar en su comunidad a los jóvenes, ¿verdad? Porque esto está en Coronel Oviedo, ¿eh? Ahí se va a hablar, por ejemplo, el curso de adicción, ¿cuándo empieza? ¿Qué mes suele empezar? Ya, eso, tengo entendido que ya ha empezado desde septiembre. En septiembre. En septiembre. Pero se pueden ir agrupando, creo, varios o algunos más interesados. Para febrero, tenemos dos cursos de emisión, uno empieza en febrero, marzo, por ahí, y otro en septiembre. Septiembre. Y ahora está, me imagino, se está dando a full a las clases, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos cupos, cuántos suelen tener? Los cupos son ilimitados, son ilimitados, justamente, sí. Ilimitados, con tal de que alcancen los puntos que se piden. Bueno, o sea, 70%, por decirte, ¿verdad? 70% tiene que reunir y para que puedan, por supuesto, ingresar, ¿verdad? Sí. ¿Qué año estás? Yo estoy tercero, ahora mismo. Tercero. 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 El caso de Josué, ¿verdad? Sí. ¿Está de O? Sí, compañero. Tercero. ¿Y Fátima? Yo estoy en primer año. Primer año. Primer año. ¿Y las otras señoritas? Segundo y segundo. Segundo y segundo, ¿verdad? Qué importante. ¿Cinco años la carrera? Cuatro. 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 Justamente no somos muchos, somos, en realidad, somos unos 35, ¿verdad? Migo, así en total, total. Yo tengo cuatro compañeros. Ella, Fátima, están en... El primero. Estamos entre seis. Estamos entre seis. Ellas sí que son todas chicas. No, hay un muchacho. Hay un muchacho también, ¿cierto? Ahí estamos viendo a las compañeras quienes están ahí haciendo el guaje. No, no, no. Es pesado el camarógrafo. Es que el director les pide imágenes, ¿verdad? Así que no para mostrar quién están, son todos jóvenes, eso es lo más importante. Y son valientes y eso, porque realmente a veces solemos decir, ¿por qué los jóvenes son tan tímidos? Tienen que salir, hagan quilombo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y ustedes lo están haciendo para atraer a futuros alumnos de esta casa de estudio. Y me imagino que, ¿no le dan los directores del punto extra por hacer esto, por ejemplo? ¿Cómo extensión universitaria? ¿Cómo extensión universitaria? Está como extensión universitaria, pero los motivos más no nos va a ocultar. Queremos que crezca, porque es muy solitario a veces entrar y mirar que... Entre cuatro o cinco. Entre cuatro o cinco, no, en serio. Queremos que crezca realmente, además, aparte de eso, queremos traer más carreras. En la central hay 14 carreras que infinidad de puertas van a abrir acá. Y, en serio, queremos que crezca más bien, ¿eh? Algo, un sentimiento fuerte que tenemos. Por lo que ustedes están haciendo es una buena propaganda, entonces, para su facultad, para que puedan captar cómo se dice a jóvenes. Exacto. Y eso es fundamental. ¿Quién es el decano de la facultad? Y sigue siendo... ¿Quién es el decano? El decano ahora mismo, a ver, sí... Teodoro Salas. Teodoro Salas. Teodoro Salas. Sería interesante tenerlo un otro día por acá, ¿verdad? Para que pueda hablar de... De cómo está funcionando toda la institución en sí, ¿verdad? Para que puedan también. El decano está en la central, en la asunción. El encargado sería acá de director. El director es Miseade Fernández, justamente. Y él está en otro programa ahora mismo. Miseade está arriba. Está arriba. Está arriba de Miseade con Luis González, ¿eh? Tuvimos que partirnos. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a invitarle a Miseade oportunamente para que venga, ¿verdad? Hablar de todas las carreras. Y esto es importante que se abra la comunidad, como se dice, porque hace muchísimos años está funcionando en la ex terminal vieja de la facultad, ¿verdad? ¿Cuántas promociones egresadas ya tiene? ¿Ustedes no tienen esa información? Varios ya. Varios. Yo tengo profesores que ya han terminado ahí, en el colegio, algunos profesores que ya Por eso es una casa de estudio con mucha trayectoria, con mucha trayectoria. Bueno, ¿algo más que quieren agregar? Creo que... Todavía no hablamos de todas las charlas, tenemos todos. A ver, dale, te charla. La tercera charla vendría a ser TIC con Aguara Tata. Aguara Tata es el navegador que conoce a todo el mundo, que es Musilla, pero es el primer navegador que se pudo traducir en Guaraná. ¿En serio? Sí. ¿Y quién va a venir a dar esa charla? El director de la carrera de LSIK, Asi de Torre. Asi de Torre. Justamente está en el proyecto, estuvo en el proyecto de traducción al guaraní de Musilla. Y va a venir a hablar sobre eso. ¿Y otra charla? La última charla es resolución de conflictos, se llama. Y el disertante va a ser Ernesto Vera. Ernesto Vera. ¿De dónde es? De la FP también. De la central. De la central. Va a estar bastante interesante. Esta charla se va a llevar en un salón cerrado. En Thunder. En Thunder. En Thunder. En Thunder. En Thunder. Qué importante. Porque Thunder tiene todas las comodidades. Ahí sí, equipos de sonido, proyectores. Así que saluda a la gente de Thunder. Ahí a nuestra amiga Claudia, que siempre nos sigue también. Bueno, jóvenes, felicitaciones y que sigan trabajando por su institución. Y sigan aprendiendo, porque el día de mañana ustedes van a ser los profesionales y quizás también van a ser los docentes de esa institución educativa. El futuro del país. Son el futuro del país. Bueno, Josué, gracias por el tiempo. Gracias. Tadeo Morina, gracias por el tiempo. Costó un poco, pero después ya... Sí. Finito, Josué. Fátima Martínez, encargada de prensa sería, ¿verdad? Sí, sí. Cuando quiera, Fátima, ustedes pueden mensajearnos, como se dice, y venir por el programa. Muchísimas gracias por el espacio y capaz volvemos pronto por acá. Bueno, sería un día antes de la actividad. Sería interesante estar por acá otra vez. Sí, vamos a reforzar con las otras chicas que se quedaron ahí. Vamos a invitar al director también para que... Para que venga. No hay problema. Las puertas abiertas de Obvio TV para ustedes y para todos los jóvenes que quieran socializar, ¿verdad? Todo esto. Gracias. Gracias.